En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios Todopoderoso, le damos gracia por esta preciosa tarde. Así mismo, te agradecemos por darnos salud y estar presente en esta carrera. Desde antes pedimos que nos acompañes, nos guíes y se ilumines. Así mismo, recibanos esta ofrenda a tu honor, a tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Dios y del Rey, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.